Hola que tal amigos de youtube Bienvenidos a este nuevo video de Barcelona 2010 Y bueno amigos En esta ocasión de hoy os vengo trayendo Este excelente tema púrpura Para Windows 7 Y bueno que quede claro que no lo he creado yo Lo creo Mr. Green, yo simplemente lo he editado Lo hice en color púrpura Espero que os guste El link del tema estará en mi página web En la opción temas Windows 7 Y bueno, para quien no sabe instalar el tema Y parcharlo Y quien no sabe instalar el orb Automáticamente cuando se instale el tema Se instale el orb también Automáticamente Os estaré enseñando todo eso al final del video Bueno, ahora os dejo con el tema Y al final del video Os estaré enseñando todo eso Bueno, ahora os dejo con el tema Y al final del video Bueno amigos Para quien no lo sabe Estas carpetas que estoy utilizando yo Son las HUD Las carpetas HUD Creadas por Mr. Green también Las he editado también en color púrpura Las podéis encontrar en mi página web En la opción ahí En la opción carpetas HUD Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno amigos Este ha sido el tema Espero que os haya gustado Comenten en .win Pásense por mi canal Y bueno Ahora os estaré enseñando Instalar el tema Y como pacharlo Y bueno Para instalar el tema Tenemos que abrir la carpeta Que dice tema Venimos aquí Copiamos Estos los archivos Le damos copiar Vamos ahora en Disco local C Aquí disco local C Windows Vamos en Windows La carpeta Buscamos la carpeta resource Aquí la carpeta resource La abrimos Vamos aquí en themes Y bueno Demos aquí Clic derecho Y pegar Pegamos aquí dentro El tema Y bueno Yo no voy a pegar Porque ya tengo El tema instalado Y bueno A seguir de eso Tenemos que pachar Nuestro Windows Para que pachar Para que vamos a pachar El Windows Bueno Si no pachamos Nuestro Windows Cuando le damos Clic derecho En el escritorio Y aplicamos el tema El tema Se nos va a quedar Como Windows XP Va a quedar Feísimo Nos va a quedar Igual que lo tengo yo aquí Entonces para eso Tendremos que pachar El tema Y bueno Aquí está el parche El parche Lo estaré disponibilizando En mi página web También Ahí en la opción Complementos Para Windows 7 Está en la opción Complementos Para Windows 7 Ahí el parche Abrimos la carpeta Del parche Y aquí tenemos Y aquí tenemos también El full glass Que vendrá Con el parche Y bueno Para que el full glass El full glass Necesitaremos Para dejar Las ventanas Así Transparentes Como las tengo yo Las tengo yo Y bueno Para dejar full glass Solo tenemos que hacer Double click Y ya nos queda Full glass Las ventanas Y lo que vendría Es en el parche Estos son los parches Aquí para 64 bits Windows 7 64 bits Y Windows 7 32 bits Como vamos a saber Que sistema operativo Tenemos Bueno Para eso Es muy sencillo Vamos Aquí en el menú indicio Vamos en computador O computer El mío dice computador Porque tengo mi Windows En portugués Le damos click derecho Propiedades Y bueno Aquí en propiedades Nos sale Que sistema operativo Tenemos Aquí como os podéis fijar Aquí yo tengo Aquí me dice Aquí dice Tipo de sistema Sistema operativo De 32 bits Y bueno Ya sabemos Que el parche Que tenemos que instalar Es el parche De 32 bits Y bueno Aquí le damos Double click Le damos Double click Y esperamos Le damos Ok Le damos Que si Y bueno Aquí Lo que tenemos que hacer Es le dar En parche Le va a salir Una cosa Le dais Ok Y después parche Aquí otra vez Y parche Y bueno Al final De parche Dar en parche Os va a salir Una cosita Le dais Que si Y bueno Os va a reiniciar Vuestra computadora Y bueno Ya reiniciada La computadora Le vamos Al escritorio Propiedades Y ya podremos Aplicar Lo que vendría Siendo El tema Y bueno Como hacemos Para instalar El orb Automáticamente Cuando se instale El tema El orb Ya venga Instalado Bueno Eso Es muy sencillo Utilizaremos Este programa El programa Podemos estar En la página web También En la opción Complementos Para Windows 7 Abrimos La carpeta Y bueno Aquí nos vendrá También El programa Para 64 bits Que es este Que dice 86 Que es para 64 Y el de 64 bits Es ese Y bueno Yo como tengo De 32 Le doy aquí Aquí no me va a dejar Instalar Porque ya tengo El programa instalado Pero es muy sencillo Lo instaláis Y bueno Ya instalado Este programa Os va a instalar El orb Automáticamente Y también Os va a instalar Esta parte Aquí del tema Cuando le damos Clic derecho Esta parte aquí Os va a instalar También automáticamente Y bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado El video Espero que os haya gustado El tema Comenten Puntúes Pásense por mi canal Bueno amigos Chao Y hasta el próximo video